Luis Alberto Pérez Coperi lleva más de dos décadas de trabajo en las artes plásticas y cuenta con un nivel pictográfico lleno de simbolismos autóctonos que recrean la realidad social y que traducen una lectura múltiple de sus elementos. Entre su obra, la pieza Falso Descanso mereció el primer premio en el Salón de Artes Plásticas Contemporáneas Panorama 42 en la Galería Wilfredo Lan de la capital cubana. El evento, que apuesta por la identidad nacional, constituye una oportunidad para homenajear la labor artística de quien, a casi cuatro décadas de su muerte, permanece como uno de los más universales pintores cubanos. Pérez Coperi cuenta con varios premios y reconocimientos por parte del Fondo Cubano de Bienes Culturales y el más reciente los ratifica como una de las figuras más prolíferas dentro del quehacer cultural sin fueguero en las artes plásticas. Roxana Martínez y Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.